Bueno, en este video estamos en D.O.R.S. pero divertido y vamos a ver de que se trata Bienvenido a D.O.R.S. especiales, D.O.R.S. divertido, bla bla bla, tener una buena experiencia Hay un armario acá Pero claro, no te tiró así que Ah, te tiró Te tiró, te tiró No puedo salir Ahí salió Bien Ah, sí Por acá, por acá Rápido, rápido Rápido Que nos sigue En realidad creo que ya no nos sigue, pero bueno Troll Ok Ah, te tiró Ambos Ah, es la roca Qué random Esto se supone que es algo A ver, va a pasar Oh, puerta 50 Y esto Qué lindo Ah, la figura Ah, se le dio la figura A ver, tengo que buscar el código Ay, 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 acá Ah, no, otra rara Ah, a ver Qué dice Círculo 1 Escobar 2 Hexágono A ver Círculo cuadrado Hexágono estrella Círculo, o sea, tres Uy, cuidado, me está matando O sea, tres A ver, que voy a anotar Pero inicia con tres Eso ya me quedó claro Espero que no me mate ahora Que literalmente estoy agarrando un papel Igual creo que esa cosa ni te puede matar Esperemos que no Tres Después square, bien, es el cuadrado El hexágono es un cuatro O sea que creo el tercero Es un cuatro O sea, tres, ta, 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 cuatro ¿El triángulo es el primero o no? El triángulo no es el círculo Uno, o sea que Square, cero Ok, 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 ok Me acabé de subir Entonces es Cero, tres, cuatro No A ver Sí, cero, tres Cuatro Y la estrella ahora nos falta Vamos a buscar la estrellita Vamos a buscar la estrellita Ahí estaba la figura No sé si Lo puedo llamar figura Lo que sé es que casi me atrapa Acá, no Es square, cero O sea que es Tres, cero Tres, cero Algo A ver ¿Dónde está la estrella? Estrella, 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 estrella Ahí está Ahí está, estrella, ocho Ok Entonces es un Tres Cero Cuatro Ocho Bien La pasamos Uh, qué lindo Así que continuamos Con alguno de nosotros Me deja pasar hasta acá ¿Me va a aparecer el glitch o qué? Ahora sí me va a aparecer Ah, es que no te podés meter Cuando otro pasa Ah, ni siquiera la persecución Ah, seguro que será Halt Ah Quebo que Halt ¿Qué es eso? Es la segunda persecución Era Por acá Por acá Listo, ya lo pasé Esto más que divertido es Raro Uh, puerta 50 Digo, 100 La activamos ¿Dónde está la figurita? Sí, así la echamos Ah, la figurita Necesita el glitch ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias!